El Congreso de Morelos ya atendió las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Presupuesto Estatal 2023. Las y los diputados aceptaron otorgar el mayor presupuesto para el Fondo de Víctimas y disminuir el monto del Fondo de Responsabilidad Patrimonial, pero decidieron rechazar la intención del Ejecutivo de cancelar el incremento para cumplir los adeudos que mantiene el lleven con los maestros jubilados, así como el aumento a la Fiscalía General del Estado. Rechazaron también la intención del Ejecutivo de gastar ingresos excedentes y ahorros sin requerir la autorización previa del Congreso. Y por supuesto, rechazaron la pretensión del Ejecutivo de recuperar la Facultad de Libre Transferencia de Recursos, para que el dinero se use únicamente en lo que fue etiquetado. Les pedimos a los diputados que hoy votaron por el paquete, que no se rajen, que sigan en esa postura de defender al pueblo de Morelos. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos.